Cinefilos, bienvenidos a un nuevo video de CineRemail, ya hemos sido testigos de la serie Destino, la saga de Wins, la adaptación en acción real de Netflix, de la animación italiana con un toque mucho más oscuro. Y es que Netflix continúa su temporada de estrenos de sus nuevas producciones, y ya llegó a la plataforma de streaming Destino, la saga Wins, la adaptación en acción real de la serie de animación italiana que ya se ha convertido en toda una pieza de culto entre fans de todo el mundo. Esta nueva serie de fantasía de Netflix cuenta con 6 episodios de 50 minutos, producidos por Igino Strife, el creador original de Club Wins, y con Brian Young al frente del proyecto. El reparto principal viene encabezado por Abigail Cowen, Hannah van der Weisshansen, y muchos más. Destino, la saga de Wins, toma inspiración de la serie original y sigue a 5 hadas con diferentes poderes, como controlar el fuego o percibir las emociones de otros. Mientras estudian en Alfea, una escuela del otro mundo. Adaptarse a su nueva vida de estudiantes no es fácil, y además de la presión habitual y los típicos enredos de adolescentes, tendrán que aprender a controlar sus poderes y defenderse de unos terribles monstruos conocidos como quemados. Pues con esta premisa despega esta serie de hadas con magifantasía. A Netflix le funcionó perfectamente las escalofriantes aventuras de Sabrina y su particular versión de los cómics sobre la bruja adolescente, y se nota mucho que ahora que han cerrado la última temporada de Sabrina, han querido buscar una sustituta adecuada y tratar de repetir la fórmula con las Wins, solo que llevándolo a un entorno con los elementos justos de Harry Potter al meternos de lleno en la vida cotidiana de un colegio de magia. Así que aunque vengamos de una serie infantil con mucho color, los creadores de Destino, la saga de Wins, han optado por querer darle un enfoque más maduro y oscuro para interesar a los veinteañeros que vieron la serie de pequeños. Y por supuesto para ser maduros oscuros, terminamos con adolescentes que parecen que han terminado dos carreras saltando de fiesta en fiesta, teniendo aventuras y bebiendo. El desarrollo del mundo que se ha creado para esta nueva serie de Netflix resulta interesante con muchísima historia potencial sobre la historia de las hadas, cómo se relacionan o no con los humanos, los conflictos pasados, pero por desgracia solo vemos pequeños retazos de esta historia sin que se nos permita entender del todo por qué estos son tan malos y los otros tan buenos. Sí, es entretenida y plantea varios momentos interesantes que nos mantienen enganchados. Aunque sin hacer spoilers, la serie va encaminada a una segunda temporada y es algo que se nota demasiado ya que por ahora apenas hemos tenido pinceladas e incluso da la sensación de que Destino, la saga Wins, sirva casi más de prólogo para poner a los personajes en su sitio sin llegar a contarnos nada más. Hay que tener en cuenta que esto es una nueva historia inspirada en la serie original, por lo cual no tienes que buscar tanta fidelidad a las tramas o personajes originales, ya que varios desaparecen por completo o han cambiado totalmente su físico o personalidad. Así que el resultado que se nos queda es algo tipo Dragon Ball Evolution, que quiere ofrecernos una versión en acción real muy oscura y madura, pero que se desinfla por el camino y no termina de decidir qué tono quiere. Así que hago énfasis de que si vienen de la serie de animación no esperen que sea una adaptación fiel ni de las tramas ni de los personajes o de su estética. Al final todo termina siendo un experimento interesante, con un envoltorio de efectos especiales y personajes que necesitan otra temporada para llegar a brillar. Si te quedaste con ver más de las aventuras de Sabrina, Destino, la saga Wins puede ser una alternativa aceptable, pero sin tomártelo tan en serio como quieren que sus creadores lo hagamos. Lo mejor que tiene esta serie es el mundo de las hadas y su historia, la variedad de poderes y criaturas. Así que esa es nuestra opinión de Destino, la saga Wins. Si te gustó el video suscríbete, esto fue Cine Remake y nos vemos en el cine.